¡Hola chicas! Bienvenidos a mi canal nuevamente. Bueno, pues es que estamos de regreso con un video más. Aquí les traigo una reseña de esta lámpara que es LED-IV, me parece. Y esta es de la marca Melody Suzy. Ellos me la enviaron para mostrárselas a ustedes y pues para calar el producto. Aquí está su página de ellos. Y aquí está la presentación de la lamparita. Miren su cajita. Y pues vamos a ver qué tal. Aquí abajito les dejaré el enlace a la página. El precio es muy razonable chicas, no está muy caro ni nada de eso. Y sus productos hasta el momento me están gustando mucho. Ya tengo algunas cositas de ellos. Así que pues vamos a comenzar. Para empezar trae este librito de aquí. Son las instrucciones. Y aquí está el nombre de la lamparita. Y aquí está la introducción, operación, los pasos de cómo usarla. Paso uno es conectarla, paso dos es escoger o seleccionar, como les digan. 30, 60 o 90 segundos como ustedes necesiten. Y este número tres, pues ya este meter las manitas a la lámpara y todo eso. Les recomiendo que lean sus instrucciones chicas de todo lo que compren, de todo lo que tengan. Yo sé que no es muy divertido hacer eso, pero pues vale la pena porque así sabemos qué funcionamiento tiene nuestras cosas que compramos. Aquí viene este otro papelito que dice Not Satisfied, que dice No Satisfecha o Satisfecha. Así que ahorita cuando termine el video les voy a decir si estoy satisfecha o si no estoy satisfecha. Aquí adentro, solamente quieren que les demos las recomendaciones o sugerencias, si es que lo podemos recomendar o no. Y aquí está, así que eso lo vamos a dejar para la última. Así es como viene la lamparita. Miren si es V y LD. Así que, vamos a ver, en esta cajita pues trae su cargador. Aquí está. Chicas, yo les digo que hay que tener mucho cuidado con estos cargadores. No estirarlos muy fuerte ni jalarlos pues de aquí como de las partes donde están puestas. Porque si este, yo tengo otra lamparita que creo que fue, bueno hace mucho tiempo que la compré. Pero ya no podía usarla por lo mismo porque el cargador ya no funcionó. Y la verdad que ya al conseguir otro cargador no fue la misma. Lo conseguí con la misma persona, pero pues no, no sirvió. Así que pues, ni modo. Bueno, aquí vamos con la lamparita. A ver si aquí pueden mirarla. Voy a ponerla a un lado. Y aquí viene bien envuelta. Muy pequeña, chicas. Es lo que me gusta hasta ahorita. Miren, qué linda. Me encanta. Miren qué bella está. Muy comodita. Me gusta la verdad. Bueno, aquí atrás trae donde va el enchufe. Así que aquí se pone. Ahí está. Y la vamos a poner a un lado. Y pues aquí, como les decía en las instrucciones, dice que ya por automático ya viene puesto en 30 segundos. Así que, pues a como lo necesitamos. Tiene 30, 60 y 90 segundos. Aquí me imagino que va a tener los tiempos. Voy a marcar el tiempo. Voy a poner la cajita aquí a un lado. Y aquí está otra vez la marca de la lámpara. Está muy linda, la verdad. Y como les digo, es VLD. Acuérdense que los geles UV tardan más en secar. Así que, pues, hay que tener mucho cuidado y seguir las recomendaciones de cada uno de nuestros geles. Entonces, pues vamos a conectar la lamparita. Muy bien. Miren, como ahí ven, tiene ya un automático 30 segundos. Y lo que voy a hacer, chicas, aquí tengo una manita que estaba haciéndoles diferentes, solamente diferentes diseñitos. Bueno, formas de la uña. Y voy a agarrar un gel para curarlo. Voy a estar usando este de aquí, el Chinex. Este es UV, Pro UV. Y este es de la marca Orgánica. Así que voy a ponerle a cada uno de los deditos. Así muy rápido. El gel. Espero que les guste el video, chicas. Y alguna recomendación. Pues, díganme alguna sugerencia o algo que quieran ver en el canal. Estoy tratando de regresar poco a poco, chicas. Tampoco tengo el tiempo que yo quisiera para hacer todas mis cosas. Pero, pues, es lo que me gusta y espero pronto regresar completamente. Aquí está. Y la última. Como es una manita de práctica, pues, aquí puedo poner toda la manita. Usualmente, solamente pongo cuatro deditos en la lámpara a la vez. Bueno, con el gel puesto, ¿verdad? Porque, este, en veces se corre en la mano de uno. Y, pues, por eso mejor cuatro deditos. Y luego el dedo pulgar. A ver, ahí está. Le voy a quitar un poquito aquí. Y, pues, bueno, vamos a meterla, vamos a meterla por 90 segundos. Ahí está. Y ahí está contando. Recuerden de siempre quitarla el gel de donde esté cerquitos de la lámpara porque si no se les puede secar. Y ahí ven el conteo. La verdad que me gusta mucho hasta ahorita. Ok, chicas. Bueno, aquí ya se van a terminar. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Pues, se apagó. Y ahí se pone otra vez de 30 segundos. Me imagino que si metemos la lamparita. Bueno, sí. Luego, luego empieza. La quitamos porque la estoy tocando hacia abajo y ya es cuando empieza. Así que, ahí está, chicas. No quiero tocarla mucho porque, pues, si la tocamos muy rápido, pues, se va a apagar. Pero ya está seca. La verdad que me gustó mucho. Miren, miren. Pues, sí, miren. Este, cuando entra la mano, tienes que tocar la lámpara hacia abajo para que empiece. Si no, no empieza. Me gusta mucho, la verdad. Y ahí está, chicas. Miren qué bonito quedó. Seca muy rápido. Yo, en este caso, le puse los 90 segundos porque es una... Una... Ahí dice. Pro V. Así que, si ustedes tuvieran una que es LD, pues, seca aún más rápido. Y para, sí, también para hacer un curado, pues, rapidito. Pues, normalmente los 30 segundos y ya se queda su trabajo para que sigan trabajando y no moverse. Pero, sí, me gustó mucho, la verdad. Ahí está. Pues, bueno. Espero les guste el video, chicas y chicos. Aquí les dejo el resultado final. Bien seco ya. La verdad que me gustó mucho la lamparita. Se las recomiendo 100%. Y, pues, abajito les dejaré todos los enlaces a la página de ellos, de Melody y Susy. Y muchísimas gracias a Melody y Susy también por enviarme esta bella lámpara que me encantó. Ya se vuelve una de mis favoritas, chicas. Bueno, pues, nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Adiós.